El día de hoy le daremos un vistazo a la tableta gráfica más grande y más barata que podrás encontrar en este tamaño actualmente hecha por XV Pen. Ahora, algunos de ustedes quizás dirán, espera, ¿ya no habías hecho este review? ¿Que no es esa la Aris 22R Pro? Bueno, no. De hecho, esta es la nueva Aris 24 Pro. Y aunque se parece bastante al modelo anterior, a la 22R Pro, de hecho son idénticas en apariencia. Bueno, de hecho, esta es una versión mejorada. Primero, y lo más obvio, es que la pantalla es de 24 pulgadas. Dos pulgadas más grande que el modelo anterior. Y realmente se nota si la pones una al lado de la otra. Pero lo más importante es la resolución de la Aris 24 Pro. Hasta ahora, todas las tabletas gráficas económicas, y cuando digo económicas, me refiero a las alternativas a Wacom, o Wacom, casi todas tienen una resolución máxima de 1920 x 1080 pixeles. Es decir, HD. Pero esta es la primera tableta gráfica que XP-Pen ha lanzado en QHD o 2K. Es decir, que su resolución es de 2560 pixeles por 1440. Y debo decir que amo esos extras pixeles en la pantalla. Porque cualquier monitor, después de 20 pulgadas en tamaño, si su resolución es mayor a HD, 1920 x 1080, ya puedes empezar a notar los pixeles individuales en la pantalla. Y la imagen se ve como un poco borrosa. No se ve tan nítido. Principalmente si estás bien cerca de la pantalla, como cuando se está dibujando sobre ella. Y definitivamente este modelo resuelve ese problema. Pero bueno, hablemos de las cosas que trae esta tableta en la caja y cuáles son sus cualidades. Y luego hablaremos de los pros y contras para ayudarte a decidir si esta tableta es la que andas buscando. Así que, vamos al unboxing. Muy bien. La caja de la tableta es enorme, como ha de esperarse. Y dentro encontrarás una pequeña caja con todos los accesorios esenciales. La cual he notado que viene mejor presentable y organizada que el modelo anterior. Dentro de esta encontrarás todo lo que necesitas, como el lápiz para dibujar. El cual viene en un estuche cilíndrico, típico de XP-Pen. Que también incluye unas 8 puntas de reemplazo al otro extremo del estuche, por si alguna vez la necesitas. También incluye otro lápiz de reemplazo idéntico, lo cual considero algo genial. Un guante para deslizar mejor tu mano mientras dibuja en la pantalla. Que sirve para zurdos o diestros. Un paquete con el manual, la garantía y un paño para limpiar la pantalla. Un cable USB tipo C. Y un adaptador por si no tienes una conexión tipo C en tu computadora. Claro, también un cable HDMI. El cual sirve para mostrar imagen desde tu computadora a la tableta. Y por supuesto, la fuente para conectar la tableta a la corriente. Y finalmente, la tableta, la cual viene muy bien protegida. La Artist 24 Pro viene con dos ruedas y 20 botones personalizables que puedes programar para que sean atajos en los programas que utilizas en tu computadora. Aunque yo solo puedo recordar cuántos atajos tengo como en 5 de ellos. Pero bueno, puedes usar las ruedas para acercar o alejar. O incluso para cambiar el tamaño de la brocha cuando dibujas. En la parte trasera de la derecha viene con dos puertos USB para conectar cosas extras en tu computadora. Seguido por un puerto HDMI y una entrada USB tipo C. Y claro, más abajo la conexión para conectarla a la corriente. En la parte superior viene con algunos botones táctiles para encender o apagar la tableta, cambiar el brillo y las configuraciones de la pantalla. Y convenientemente, en cada lado de la tableta puedes colocar un soporte para el lápiz. El cual viene incluido en la caja, al igual que un destornillador para instalarlo. Este tipo de detalles siempre se aprecia. Y bueno, puse a prueba la tableta y el lápiz para comparar su calidad. Y la verdad es que en este punto creo que las tabletas gráficas han llegado a un límite donde casi no hay mucho que mejorar. El lápiz tiene más de 8000 niveles de presión según afirma XP-Pen. Y hace su función de detectar la presión ejercida y cambiar el grosor de los trazos. También puede detectar hasta 60 grados de inclinación en programas compatibles que sirven para dibujar de manera más realista utilizando brochas 3D. Por otro lado, el paralaje es muy mínimo, casi ni se nota. Y para los que no saben, todas las tabletas tienen un poco de paralaje. Esto significa que la distancia entre el cursor en la pantalla y donde tienes colocado la punta del lápiz en la tableta gráfica no se ve exactamente en el mismo lugar. Y XP-Pen ha hecho un buen trabajo aquí, pero me gustaría que hicieran la pantalla compactada para que se sienta aún mucho mejor al dibujar. También puse a prueba las típicas líneas diagonales usando Photoshop y he notado un poco de deformación. Esto probablemente se puede arreglar con alguna actualización en los drivers o utilizando el suavizado en algunos programas de diseños como en GIMP o Photoshop. Esto ocurre cuando dibujas de manera muy lenta en forma diagonal, pero puedes evitarlo cuando haces trazos más rápidos. Y de hecho, esto es algo común en todas las tabletas gráficas con pantalla. Pero, honestamente, creo que es muy notable en este modelo, así que XP-Pen debería actualizar esos drivers en cuanto antes. Algo que he notado es que los botones expresos ahora tienen mejor calidad. Se sienten más como unos botones en comparación al modelo anterior, ya que la Artist 22 R Pro, los botones con tan solo tocarlos se ejecutaban al instante, pero ahora esta nueva tableta se siente mejor construido, con más calidad y realmente se siente que he presionado el botón. Muy bien, ahora vamos al veredicto final. ¿Qué puedo decir sobre esta tableta? ¿Será que debes invertir en la Artist 24 Pro? Bueno, en mi experiencia y opinión personal, como siempre, todo depende. Primero que nada, debo decir que no soy bueno dibujando, y eso es algo obvio, pero eso no significa que no sepa cómo debe sentirse una tableta o que no entienda la tecnología. He probado muchas tabletas gráficas, desde modelos baratos y simples hasta el modelo más profesional de las Wacom. Y para los que no saben, Wacom es la marca líder en tabletas gráficas a nivel profesional. Y de hecho, solo ellos ofrecían este tipo de tabletas tan grandes, pero XP-Pen, entre otras compañías, han evolucionado en gran manera. Y por tan solo una fracción del precio de una Wacom, puedes obtener algo bastante bueno. Y yo creo que por el precio de esta nueva tableta, aunque parezca mucho, la XP-Pen Artist 24 Pro está muy bien. Incluso mejor que la Artist 22 R Pro, aunque no parezca mucho la diferencia. Pero si me preguntas, ¿cuándo hace sentido tener una tableta de este tamaño? Cuando puedes, más que nada. Cuando puedas. Porque sí se puede hacer arte y animaciones en tabletas más pequeñas, sin duda alguna, pero si puedes darte el lujo de trabajar en una tableta más grande y con más espacio, definitivamente una tableta más grande es mucho mejor en mi opinión. Principalmente si solo te dedicas a dibujar, a retocar imágenes o a hacer animaciones, probablemente lo único que necesites sea esta tableta gráfica y tu computadora, ya que es lo suficientemente grande como para utilizarla como monitor principal. Porque esto es eso, básicamente un monitor super cool porque trae un lápiz para dibujar en él. Así que si te preguntas, no. Bueno, esta no es una tableta que funciona por sí sola, no tiene aplicaciones integradas o instaladas ni nada por el estilo. Esto solo funciona conectado a una computadora o a una laptop. Y hablando de conexiones, me ha parecido genial conectar esta tableta con un solo cable USB tipo C a mi computadora y obviamente el cable de la corriente y listo. A diferencia de la Artist 22R Pro, que a veces funcionaba y a veces no, pero esta funciona al 100% y no necesito utilizar el tercer cable extra que es el de HDMI. Pero algo que sí debo mencionar es que cuando instalé los drivers al principio, tuve algunos problemas porque se ponía como muy lento, había como un lag en el cursor, pero desinstalé todos los drivers, reinicié la computadora, los instalé nuevamente, incluso intenté actualizar el firmware, el cual puedes descargar en la página oficial de Exit Pen y listo. Funciona muy bien, a excepción de cuando utilizo Photoshop y presiono la tecla Alt en mi teclado. Si voy a seleccionar un color, se pone un poco lento el trazo, pero no estoy seguro si esto es algún bug que tiene Photoshop porque no me pasa con ningún otro programa. Y para los que se preguntan, sí, esta tableta es compatible con Mac y Windows y creo que también tienen un beta para poder utilizarlo en Linux. Y puedes dibujar, animar o hacer modelos 3D en programas como Blender, Adobe Animate, Krita, Mediband Paint Pro, Photoshop, Gimp o Affinity Designer y por ahí sigue la lista. Así que no tendrás ningún problema con ningún programa. Así que si te interesa este producto y quieres darle un vistazo, en la descripción te dejo algunos enlaces según lo pueda encontrar para tu región. Y si lo que buscas es algo más pequeño, más barato y portable, puedes hacer un clic aquí en este video donde hago un review de la XP-Pen 13 Pro, el cual es una versión más pequeña de esta misma tableta. O puedes hacer un clic en esta lista de aquí de reproducción donde hablo de muchas otras tabletas y modelos que probablemente te puedan interesar. Así que mi nombre es Aderly Céspedes y nos vemos en la próxima. Chao.